Me alegro tanto de encontrar y verte bien La vida te ha golpeado y supiste vencer No bajaste los datos, no quisiste abandonar Decisiones claves, la vida sigue Me alegro tanto que pudieras encontrar En otras cosas el amor, la felicidad En estos días donde falta dedicación ¿Cuánto motiva tu historia? Y te pusiste a andar Destrozado el corazón Supiste manejar el rencor, la ira y el dolor Destrozado el corazón Aire inspirador Y un gran espíritu de campeón Me alegro tanto de encontrar y verte bien La gente se divierte viéndote caer Por mucho menos muchos piensan abandonar Tu mente clara fue indestructible Me alegro tanto que pudieras encontrar En esa hermosa frase fuerza para aguantar Una mochila, un par de sueños y tu vida Y de lo demás que el mundo abre Y te pusiste a andar Destrozado el corazón Supiste manejar el rencor, la ira y el dolor Destrozado el corazón Aire inspirador Y un gran espíritu de campeón Y te pusiste a andar Destrozado el corazón Supiste, supiste vencer el dolor Esa fue tu luz, aire inspirador Y un gran espíritu de canción Gracias por ver el video